El 4 Remake va a ser solo para plataformas de última generación Víkingo te quedó asesinado ¿Dónde están los demás? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cuidado! Dentro de la... Destacar, para dentro de destacar ¡Ahhh! ¡Fue puta! ¡Le violamos! ¡Están en yo! ¡Ew, Ew, Ew! ¡Sí, sí! ¡Están en yo! ¡Ew, Ew! ¡Sí, sí! Sí, sí! Voy a bajar de esto ¡No va a ser! ¡Hecho así del... El Dani! ¡Dos abatidos acá! ¡Ay! ¡Me sigue uno con mi escudo! ¡Me sigue uno con mi escudo! ¡Me sigue uno con mi escudo! ¡Toma el que llega! ¡Toma el que queda! ¡Torta el que llega! ¡Torta el que llega! Ya se fue Uy Primero de largo Batido uno Le maten a un man ¿Por qué eres así? Le mata a un man ¿Por qué eres así? Del escudo Ay no, me pegué mal No, no es de túnel Crackeado ese man que le estaba disparando No se ven a ti Qué hijo de tu madre El camión te va a salir, Pilos Está en el camioncito de Ojalá Muerto Entró una china, verás Debemos matar a todos Y entró una DP-27 A mano del arco, así que Están Están en la parte de arriba En cuartos también No, no, ni Me mataron acá, me mataron acá ¿Dónde? Yes, oye Ve, aquí hay otro, aquí hay otro Los cuidarán, estoy plateándome, estoy plateándome Acá, acá hay un Abatido Abatido otro Hay uno en techo, vean, pilas Y uno en techo de Deacon Ay, que asco este madre Se me mata si le estoy dando primero Ah, un fraude encuentro Verás que la casa de siempre está en el equipo Están robados y ya Eso es todo sintártico, verás Cierda Uy Uy Cierda Están arriba de ustedes, debajo de ustedes Abajo, abajo, abajo Arriba, arriba tuyo, vieron Ya nada No, como ve tu perro, loco Vieron ese, con el de 200 mega Que veste No, si Me ponía a descargar un archivo, pucha Era un Cerrar y abrirle ojos ¿Qué onda viste ese interno? Me fui a ver una compu de escritorio que querían que le reinicie el sistema y toda esa vaina y ahí estaba. Tenían 200 de bajada, enserio. Sí, enserio, enserio. De raída. Espere, si no te va a dar unas 4 horas la arreglada de la compu. Espere, espere, tengo que descargar este archivo para limpiarle su computadora. Ese archivo que dice... ¿Qué? ¿Cayó, gente? ¿Cayó, gente? ¿Qué videos? ¿No te veis? Es necesario para la selección de su PC. ¿Cómo no se muere? ¡Juego verga! Ahí venía más gente, creo. Sí, uno de blanco va entrando por lo largo. ¡Juego! 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 Ete y Bersame. ¡Así, atrás, atrás, atrás! ¡Juego! 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 ¡Ahí está, ahí está! ¿Y uno de dónde me está disparando? ¡Arriba! ¡Oh, todo el squad está en el primero de largo! Un ratito sin cercana, pepe abajo. ¡Raider, raider, raider! Bien. ¡Uno de tus aliados! ¡Cúrate, cúrate tú! ¡No me cures a mí! Cerca de perdón. Ya, mate a otra acá ya. Pucha, pero no tengo balos. Me laggeó de nuevo. ¡Puto juego de mierda! Alguien se curó. ¡Tengo activo! En corto. ¡No, pero está ahí! ¡Están dos acá! ¡No, pero está disparando! ¿Qué ráfaro es? ¡Ah! ¡No para mí! ¿Cómo que...? Equipo aniquilado, equipo aniquilado. ¡Ah! ¡Estoy detrás, estoy detrás! ¿Dónde está? Alguien me disparó. En la parte de abajo, en la parte de abajo. No sé. No lo veo, viejo. No lo veo. No se crucen así. Creo que se fue. Creo. Está acá atrás de corto, man. Yo voy, yo voy, yo voy. ¿Dónde es? Ahí está. Bien. Dale, duro. Estás de remate. Vamos, vieja, todavía. Tengo que terminar esta opción. Voy por el del camión, voy por el del camión, voy por el del camión. Ya. ¿Cómo no se muere? Volve con ustedes. ¿Qué lejos? Abatido dos. Marita, ¿cómo está? Que se vea. Bien. Uy, tenemos... Sí, arriba de nosotros hay un. Estoy aquí en la grada. ¿Qué lejos está abajo de la blanca? ¿Qué lejos está atrás de nosotros? Debe estar en el techo. Aquí hay un ataque, viejo. Coger ese ataque y lanzarle a sus manos que están aquí. Sí, sí, sí. Bótale, bótale a los pentes. ¡Ataque de recibo, aliado! ¡Llegando! ¡Ve acá abajo, acá abajo, acá abajo! ¡Ah! Le di, le di, le di. Ya crequé. ¡Echamelo, maldito! ¡Echamelo, maldito! Espera, esperate, esperate. No, no viene nadie. No viene nadie. Está bien. ¡Ve ahí, mi hermano! ¡Está subiendo ya! ¡Está subiendo! ¡Cuidado! ¡Paso, paso, paso, paso! ¡Paso, paso, paso, paso! ¡Cuidado, gracias, rayo! ¡No tengo placas, viejo! ¡No tengo placas! Pásate nomás, en ese lugar ya no hay nadie. Solo están al frente. Pásate, pásate a esa casa. Están en esta casa, man. ¡No por ahí! ¡Ah, qué idas! Entra a una casa, rayo, rápido. Porque eso no te va a caer los que están ahí. ¡Aca hay gente, acá hay gente! ¡Están dos abatidos, dos abatidos! ¡Dale, vaya! ¡Pues adentro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Excelente, excelente, men! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uy! ¡Como, viejo! ¡Viejo, le di en toda la mocha! ¡Sí, vale, sí, vale! ¡Bien, excelente! ¡Bien, bien, muchachos! ¡Si viste, si viste, en estos juguetes! ¡No puede encontrar eso, hermano! ¡Qué caguetes! El que estaba arriba, en donde estábamos en Dillin Cuartes, ese mal les estaba haciendo la casita ahí con la máscara de gas, ¡be tranquilo! ¡Estaba acostado el mal! ¡Sí, sí, mío! De ahí el otro que les mató ahí, que usted no cicliza, eso también desde arriba le bajé. Cuando el cala cabota la de visión, y sí comencé como pendejo a botar los cohetes, ¿no? Pues si no te sale con esas armas, por lo menos con el RPG, viejo. ¡Ah, sí, sí! ¡Ese es más bueno! Yo le estoy cogiendo más tino de lanzacohetes que cogiera otra arma. ¡Chuta! ¡Chuta! El primer día al campo es porque le he conquistado de unas cosas clínicas, y dice que confirma si está bien, y no se entiende un carajo la letra del manch, ni cómo decirle si está bien. ¡Qué vay! ¡Tres vayas! ¡Mes! ¡Tarquizo uno! ¡Una bajote! ¡Una bajas! ¡También un retispiegue! ¡Así que hay que tener en cuenta! ¡Una una! ¡Qué es el vayas! ¡Qué es el vayas! ¡Anda inspirado! ¡Suscríbete! Al inicio hubo bastante gente. ¡Todos se fueron!